Amigo, ¿querés venir a comer unos calmerpeltines? Estoy solo acá. Vení a comer unos calmerpeltines con salsa. ¿Y vos qué opinás, Diego, si nadie te dio tierra en el... No, nadie te dio... No sé. Te estoy viendo con la mira de telescopio y te acá. Te le pongo el termómetro. Ey, Cachi, vos que sos de enfermera. Si yo te pronostiquito... Si yo te pronostiquito... Te pronostóquico... Bueno, si yo te doy... Te digo lo que mierda tengo. ¿Vos te das cuenta, más o menos? O sea, ¿me podés dar el pronóstico de lo que tengo? Yo comí un milándwich de sanguinesa con el primón limido, boludo.